Hola muchachos, un tercer tip para el manejo de las emociones es que puedan ser conscientes del tipo de información que están consumiendo en redes frente a la situación de salud pública. Recuerden que la información puede aumentar los niveles de ansiedad y no nos permite o no favorece el estar presente. Recomiendo que utilicen páginas que sean oficiales, que tengan espacios limitados para ese consumo de información y que al contrario puedan centrarse más en actividades académicas, actividades de esparcimiento, actividades físicas que pueden ser favorables para sentirse tranquilo.